¡Vamos con este tambor, Tuli! ¡Rompe ese bumbum, Tuli! ¡Vamos con esta maraca, Ruli! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No se saquen a mí! ¡Esta! ¡Yahú, yahú! ¡Y nos vamos a Lama! ¡Con los hijos de Lama! ¡Dame, dame, destaque a esa parejita! ¡Para la gente de San Juan! ¡Bien! ¡Y el barco hueco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y nos vamos a la loretana! ¡Buena, licenciada, Lupe Sandoval! ¡Buena, Carlos Garria! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Tuli! ¡Esto, Ángela! ¡Hey, eh, 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 eh! ¡Vamos con esta llamacita! ¡Vamos! ¡Vamos, Tuli! ¡Vamos, Tuli! ¡Vamos, Tuli!